Aquí estamos en los tacos. Buen día, buen día. Desde el día 12 nos vinimos a los tacos aquí con el compa. Hay tacos de cabeza y de bistemio en la barra. Aquí estamos al lado de la plaza. Con estos tacos bien sabrosos. Aquí estamos con Guille echándole ganas. Aquí estamos con Guille echando los tacos. Chulada, chulada. Y hasta la misma técnica de su padre tiene el muchacho. Hasta el mismo bailadito. Ahí va, ahí va, ahí va, miren. Y acá los tacos de cabeza. Cinco de cabeza y otro de cabeza. Más que chula de los tacos. ¿Para quién son esos? Ahora cinco, cinco de cabeza más bonito y tres. Así que vengan a los tacos. Aquí estamos. Ahí están las tortas con hongo. Aquí estamos otros aquí en los tacos. Aquí en los chabininos. Ahí están los tacos. Ahí están los tacos. Pero son de lengua. Miren mamá, ahí está la carne de res, bien sabrosos. Ya los tacos, bien ricos, bien ricos. Aquí nos está chavita con su salsita verde. Y ya su salsa con pepinos. Nosotros damos los cinco de lengua. Le hablé a Hany. Los que se dejaron aquí con el amigo Guillermo. Vamos a hacer. Miren mamás, qué rico tacos. Aquí son de cabeza y de bestia. Miren mamá. Miren mamá. Gracias por ver el video.